Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, no importa en qué raro me estén viendo, espero que sus megabytes estén preparados para viajar en la carretera del subespacio con Scott Pilgrim vs. The World, en esta ocasión para Xbox Series X. Vamos a continuar con este pedacísimo de juego y gameplay en el canal, pero bueno... Perdonad, perdonad. Antes de comenzar, vamos a ver qué hicimos en el video anterior, que fue el nivel, si no mal recuerdo, 3. Ok, vencimos al tercer novio de Ramona Flowers en Palacio de Leo, pero... Bueno, no les voy a mentir, ya les he dicho que este juego no es nada fácil. La verdad es que es muy complicado a lo que cualquiera esperaría. Entonces, pues bueno, resulta que intenté lograrlo el día de ayer, el capítulo 4, pero está demasiado, demasiado cerdo los enemigos. Entonces, me he visto en la jodida necesidad de regresar... Güey, ya déjame... Al nivel 1 para venir a la tienda del querido Wallace y comprar mejoras... Que nos van a ayudar para pasar ese nivel, porque la verdad está súper cerdo. O sea, no, 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 no tiene ni... Güey, 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 güey... Bueno, necesitamos monedas, así que también no estaría mal. Miren, aplicamos la de la abuelita, enojada. Toma, toma, toma. Ok. Uy, aparte ya activamos el FUA. ¡Ah, pichí gordito! Ok, ya llegamos. Ni siquiera peleemos ahí. Vamos a ver, porque hay varias cosas que Wallace nos puede vender para mejorar. Eh, miren, chequense esto. Tenemos brazo biónico. Es el más caro de todos. Dice... No nos dice qué es lo que nos va a dar, pero dice... Convierte en un fenómeno. Fantasía sin fin. Un videojuego clásico de rol. Ok. Eh... Veloz el puerco spin. Dice... Recorre siete zonas a toda velocidad. Supongo que ese nos va a dar... Veloz como el puerco spin, nos va a dar velocidad. O sea, va a aumentar nuestra velocidad, supongo. Eh... Fantasía sin fin. Dice... Un videojuego clásico de rol. Brazo biónico nos da 50 puntos más de fuerza. Ese ya... Ya lo chequé, de hecho, fuera de cámara. Pero, digo... Regresé para ver si podía comprar algo más y mostrárselos a ustedes. Entonces, mmm... Básicamente... El que no he checado es Fantasía sin fin. Y veloz el puerco spin. Entonces, vamos a comprarlos. Digo, voy a tener que hacer la triquiñola de comprarlos inmediatamente saliendo del juego para ver qué es. Y mostrárselos a ustedes. A ver, Fantasía sin fin si lo compramos... ¿Qué nos va a dar? Dice puntos de coraje más 30, defensa más 30, y ten... No sé qué es ten. Muy bien. Ahora vamos a ver... Ya checamos Fantasía sin fin. Ahora vamos a ver... Veloz el puerco spin. A ver qué nos da. Velocidad más 50. Ok. Así que, pues creo que lo que más nos convendría sería... Eh... Solo hay dos opciones. Que es... Eh... Un manquete que otorga una vida extra. Manquete de... Lalo. Ok. Ese no lo había visto. Ok. Ambrosía. El alimento de los dioses. Eh... Nos conviene brazo biónico y veloz el puerco spin. ¿Por qué? Porque brazo biónico nos da 50 puntos más de fuerza. Y veloz como el puerco spin nos da 50 puntos de velocidad. Entonces vamos a comprar brazo biónico, que es el más caro. Ok. Y nos sacamos el dinero. Y nos queda el banquete de Tlaloc. Miren, fuerza más 50. Voy a comprar el banquete de... ¿Ese sí es Tlaloc? Ok. En teoría... Nos dijo que nos daba una vida extra. Güey, güey, güey. Oh, sí, sí. Nos dio una vida extra. ¿Y saben qué? Güey, 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 güey. Vete de aquí. Güey, güey. Rueda, rueda, rueda. ¿Saben qué? No, bueno. Ya me atoré aquí. Qué buenos. Buenos carros. No, güey. No. No quiero morir. No quiero morir. Güey. ¿Es en serio que tengo que pasar el nivel? Joder. Bueno, les enseño porque es algo que van a tener que hacer cuando vengan a hacer esto. O sea, cuando vengan a equiparse. Entonces, pues mejor, más vale que sepan cómo va a estar el show. Ok. Vamos a volver a entrar con Wallace. Tenía bastante dinero. Uy, ya no me alcanza para una vida extra que sería genial irnos con 5. Porque de verdad, la señorita está muy fuerte. O sea, güey, 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 güey. ¿Qué es en serio? Bueno, aunque yo creo, a ver, experimentemos, que si le doy volver al mapa. Los progresos se guardarán automáticamente. Me va a respetar eso y ya no tengo la necesidad de. Entonces, yo les recomiendo que si se junten, no compren nada. O sea, compren cosas pequeñas. Como por ejemplo en el video de ayer, en el gameplay de, no, de ayer, de hace unos días. Les mostré que en el nivel 3, la mejor forma era atacar y regresar y comprar, creo que eran unas papas de 9 centavos, algo así. 99 centavos. Recuperar toda tu energía y volver a pelear para que de esa forma no gastaran vidas inútiles. Entonces, ahorita, digo, si me funciona, ya la hice y si no, ya me jodí. Porque gasté todo mi dinero, sí me puse 50 más de fuerza, pero aparte de todo, gasté una vida más. Entonces, vamos a ver ahorita qué tal nos va. Ok, depresión veraniega, sigue a la ninja. Ok, vamos a comenzar con esto. De verdad, se los voy a mostrar porque está súper difícil el nivel. O sea, no es, eh, cómo explicarlo, cualquier cosa. O sea, no, sí está, sí está bien asqueroso. Entonces, también vamos a checar de una vez si sirve la mejora. Ese más rano. Güey, es que, digo, me encanta el juego, me encanta la historia, pero el juego está mal diseñado, de verdad, o sea. Cáete, gorda. O sea, cómo voy a creer. No, vengas a molestar. Güey, no te atrevas a intentar molestarme. Ok, uh, ok. Bueno, ya estoy notando la diferencia. Y sí, eh, brazo biónico nos sube muchísimo la fuerza. O sea, sí, sí me acaba de hacer un súper paro. Y les voy a decir por qué. Porque cuando yo lo jugué, lo intenté con, por ejemplo, los tipos de... Los tipos estos, eh, por ejemplo... Güey, no me, no me, no me, no me, no me, no me. Los tipos estos con, con, con máscara. Este, este. Fuertísimos todos, eh. Y, te digo, fuertísimos. Súper asquerosos. O sea, para vencerlos... Maneritas. Ahorita te, ahorita te reviento, muchacho. Ya, ya, ya. A ver cuánto duran tus brazos con este bat. O sea, no, no, no. Y chéquense. A diferencia del, del video anterior, del gameplay anterior. O sea, los mato a los sencillos mucho más rápido. Ok, aquí está. Espatazo en tu rostro. ¡Pum! No, bueno. No, no, no. Yo... Ay, señor. Es que, es que... Es que soy un poquito... Torpe. Por no decir otra cosa. No, no, no. Yo hubiera querido... Güey, güey, güey. Que hace ratito... Bueno, que no hace ratito. Que, que ayer antier que lo intenté pasar para enseñarles. Los venciera así de fácil. Ni de broma. Ni de broma. O sea... No, bueno. Por eso siempre os lo he dicho. Me gusta equivocarme yo. Ya sea fuera de cámara. O mostrárselos a todo color. Para que así... Ustedes... Aprendan de mis errores. ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma, toma! Muerto. ¡Ojo aquí! No se vayan a caer. Porque me pasó. Si te caes del bus... Eh... Te haces daño. No me estén... Hinchando... Las pelotas. Toma, cerdo. Uf. 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 Bueno, bueno. ¡No, güey! Se equivocó y se lanzó. ¡Cuás, cuás, cuás! Ok. Aquí con cuidado porque de esta puerta nos van a salir en cuanto las pasemos. Miren, chequense. ¡Uf! Toma, 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 eso. Toma, toma. ¡Ah, este cerdo! Todos juntos a volar. ¡Puercos! Uf, ahora listo. Nice, 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 nice. Ok, estamos cuidando bastante... ¡Ah! La vida. Y sí, háganlo, eh. Porque... Muerto. Porque van a necesitar esas 3, 4 vidas con el jefe final que es esta señorita ninja. No, este... Uf, subimos de nivel. Perfecto, perfecto. Y luego estos asqueros con sus espadas. Hay que tomar una katana. Que de todas maneras aquí la perdemos, eh. Les aviso. ¡Uf! Así de cerda, cerdo esta señorita. Ok. ¡Ay! Uy, qué buena, qué buena. Listo, listo. Creo que está muerto. ¡Uf! Perfecto. De verdad. Compren el brazo biónico. Me hubiera gustado. Fíjense que sí, de B, quizás. Haberles mostrado, eh... Vaya. ¡Uy, güey! También aumentó. ¡Vean! O sea, solo da yo un clic y da 3 espadas. Eso no lo hacía ayer que lo hice. O sea, es más, juguenlo ustedes. Jueguen el nivel... Eh... Vamos a caerle. ¡Uy, güey, güey! ¡Uy, güey! ¡Ah, pinche ninjas! ¿Te atreves a golpearme a mí, Scott Pilgrim? No, bueno. Creo que me hice más daño yo con el bendito banco. Señor. Wey, no Ok Oh sí, ahí sí, ahí sí viene esta niña Listo, muerta No te atrevas No te atrevas No, bueno, no pensé que lo fuera a pasar tan rápido Con la mejora, de verdad Era lo que les iba a decir Ojo aquí, porque nos empiezan a espaldear los ninjas O sea, neta Empiezan a llegar por la espalda Ninjas, secuaces O sea, todo muy descabellado La verdad Tomen, tomen Uy, y aguas, ¿eh? Porque sí es cierto Aquí empiezan a salir hombres En llamas O sea, no sé No sé por qué diablos están en llamas Pero, uy Hasta que no se vuelven a quemar O sea, necesitan uno de daño O sea, pero para atinarles Está un poco complicado Ahí vienen, ahí vienen Yo lo sé, lo siento Lo recuerdo No, no, no No vengan a joder No, no, bueno No, bueno, no, bueno No, bueno, no, bueno Asqueroso Ya no Dios Aquí salen de la puerta Si no mal recuerdo Hay aquí una puertecita Ah, no Es esta, es esta Ok, ok, ok Uf 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 Ok De hecho no lo No lo logré Pero con esta fuerza Súper rápido Uy, pues Oigan No lo había logrado, ¿eh? Me faltaron dos Pero sí vale la pena Te da bastante dinero Aquí salen Aquí salen de la puerta De la puerta Espérenlos Chequense esto Ay, güey A ver Posición Uf ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Puerco Agarra la espada Scott Dios Es que a veces Te tardas mucho En hacer las cosas Fiji Scott Pensan al de Al de la espada Al de lanzallamas Uy No te atrevas Maldito Asqueroso Dios 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 No me la esperaba No me la esperaba Listo Muertos Ok Aquí nos vuelven a salir Otro montón De ninjas Asquerosos Ay No, no, no Ah, ese güey se cayó No, no, no Te calles Ah, sí Se cayeron todos Ojo Aplíquenla, ¿eh? Pónganse atrás Del agujero Y va Y se van a morir Eh, otra Eso es Ah Estúpido Me voy ya Ok, pónganse atrás Esas manchas Que se ven en los tatamis Ojo con eso Porque son Toma, porca Porque son Eh Son agujeros Te caes Pues Te puedes matar Ok Vamos a entrar aquí Para recargarnos Que me comí El otro día Que me ayudaba Creo que era ramen Está un poquito caro Sí Pero es importante Llegar con Esta señorita Eh Ok 106 Listo Eh Pues fuerte Porque si no Hmm Está complicado, ¿eh? Ahora Otro Otro punto Eh Ahí en el restaurante Hay un Hay una opción Que dice evento Ok Entonces tú piensas Ah, pues el evento Digo, para los que somos Bien otakus Eh Vas a decir Un evento te lo puedes llevar Entonces quizás lo compro Y me lo puedo llevar Y si me hace el daño No, no es cierto El evento no se No te lo puedes llevar Y aparte te sale carísimo Entonces Ojo con eso Ok Ok Y encontramos una Eh Puerta Al subespacial Venga Puerquitos No Ojo con eso Porque yo ya sabía Que salían ahí Y chequense Cómo se me fueron Los puerquitos Entonces Sí son difíciles De acertar Están Están complicados Los puerquitos Ok No recuerdo Por dónde salen Pero todos son arriba Así que Ojo con eso Eh O sea Si tienen que agarrarlos Wey ¿Cómo ¿Cómo te atreves A no morir Puerquito? O sea Estaba Justo Para darle Muchís puerquitos Algo que no me fijé Es que si después De comprar El brazo Biónico Teníamos la oportunidad De Vaya Volverlo a comprar Como para Subirnos Otro 100 O sea 50 más de fuerza Que bueno Con eso Te apasa El juego Pero con los ojos Cerrados Ok No recuerdo Creo que viene Otra flota De cerditos No ya no Son solamente Dos en esta Autopista Subespacial Hijos De su madre Ninja Uy 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 Por Puerco Ninja Muerto Y tú también Uff Bueno 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 Ya los matamos Aquí no recuerdo Uy No recordaba Ahí que venía La verdad Pero Ya se acerca También la batalla Final Con 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 la Exnovia De Ramona Wey 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 Ah Hinchamelas Hinchamelas También Cabrón Para acá ¿Crees que Necesito Una espada Para vencerte Y golpear Tu rostro Miles de veces? Porque No es así ¿Eh? Ok Tomemos Una espada Para que sea Más rápido O sea No la necesitamos Ya Pero Que si nos Facilita Mucho La vida Ya Ya llegamos Creo que al final Si no mal recuerdo A ver Veamos Ah no Todavía no Le lanzamos La espada Ninja Samurai Ay no le di Estoy bien fuerte Ok Vamos a golpearnos Entonces Con él El rostro Que anda wey Toma la patada Ay los pinches Ninjas de fuego Uy Las Las ninjas Las ninjas Super fuertes Uy subimos De nivel Perfecto Más fuerza Cállese ninja Tenme todas Sus monedas Wey Como que quedas Vivo Tu Que te pasa Falso Falso Tienes que atinarle Perfectamente Ok Bueno Rápido Me eché A dos Ok Si es importante Que lleguemos Con una espada Con La cuarta ex novia Porque si está Si está muy pasada De lista Ahorita Se las voy a mostrar Aunque Bueno Creo que empezando El video Les dije Que estaba muy pasada De bestia Y pues creo que A ver Una tienda de walas No recordaba eso Ah no Otra autopista Subespacial Gorditos Gordito Gordito Super Wow Super Rápido Que te los avientas Ya Gordito Gordito No me dejes Ah Diablos Debo dar una manera En la que puedas Agarrar Todos los Los gorditos Pero Todavía no la encuentro Creo que ya con este dinero Me alcanza Para Aumentar mi velocidad Y ya estar Super Super Fuerte Y super Cerdo La verdad En 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 las partidas Aunque también sería buena opción Que ahorráramos No Mesa También sería buena opción Que ahorráramos Quizás Voy a tener que enfrentarla Con una Varita de bambú Porque Las espadas Se quedan atrás Oye ¿Podemos agarrar ese mazo? Y de hecho es el mazo De Ramona ¿No? No lo había visto Que pex Ven para acá Roxanne Rich Ter Era lo que les iba a decir Ojo con el primer ataque Y parece que Todo Torpe ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, 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 sí Se pone bien cerda Aguas con eso Toma Sí, se viente unos combos Bien Bien asquerosos La niña ¿Eh? Uff Ok, ok Toma Finche Como una payasa Y toma Otro más Ahora para saber ¿Cuál es? Dios, 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 Dios Uh, 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 uh Ah, ah, ah Caíste en mis garras Ah, 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 ah Ah, 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 ah Qué bueno Hoy muchos marranitos Yay Ya, no nos falta ninguno Una vida Una vida No me la creo que me haya gastado una vida De verdad está Mil por mil seguro Que me iba a gastar dos Pero Pero súper guapo El brazo Uff Uff Que loco Super cool Ok Ya abrimos De hecho bastante mapa Ni siquiera Fue solamente El El nivel 5 Jardines de Cheng Chengu El Tengu frito Ok, es como para que vayamos a comprar algo Pero ahí no hay algo importante que comprar Para ser honestos Entonces No es necesario Vamos a dejar hasta aquí el gameplay video de hoy Eh Ya les he mostrado Cómo Para empezar Más o menos Cómo se deben de cuidar de los ataques de Eh La cuarta exnovia de Ramona Flowers Ok Y aparte que ya les mostré eso Eh Lo más importante Eh Cómo la van a vencer Porque si llegan Eh De verdad el juego parece fácil Pero no Si llegan Sin esa mejora que les mostré No van a poder pasar El nivel O sea Está súper súper fuerte En los ninjas Ahorita lo vieron muy fácil Sí Pero porque de verdad fue fácil Porque llegaba con la espada Y les hacía 40 de daño Lo cual Ni de broma Le hacía Con la espada anteriormente O sea Les hacía como 20 Y me tardaba mucho en matarlos Entonces Eh Aparte va a ser necesario Porque vamos con la cuarta exnovia Ahora esperense al quinto Sexto Y al séptimo Que va a ser el más perro O sea No Necesitamos Sí llegar súper chetados Con él Si lo queremos pasar fácilmente Por lo mientras Si les ha gustado Que venzamos a la cuarta exnovia De Ramona Flowers En tránsito Por favor Dale like al video Compártelo Pero sobre todo Suscríbete También si no es mucho pedi Pedi Denle click a la campanita Ya que de esa forma Youtube les va a estar mostrando Cada que subo contenido Lo cual es muy a menudo De 4 a 6 videos Por semana Soy Tequila Macri Y recuerden que esto no es un adiós Solo es un hasta Pronto